¡Vamos! ¡Mosco! ¡Salud! ¡Súbale, súbale! ¡Fuera, viejita hermosa Branelli! ¡En las cámaras de Ciudad de la Producción! ¡Fuera, la chica del hueco, Branelli! ¡Eh, hey! ¡Eh! ¡Eh, hey! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Uh! ¡Buena, Jimmy Reyes! ¡Salud! Ya es de noche, vino con el camino Vino con la oficina hacia mi destino Ya es de noche, vino con el cielo Vino con el cielo hacia mi destino Y en este baño me gané Y en este baño me gané ¿Dónde me esperan? ¿Dónde me esperan? ¿Dónde me esperan? ¿Dónde me esperan? Soy solo, soy solo El hombre que vive en la vida Corriente Vamos, vamos a seguir celebrando Daniel, feliz cumpleaños Qué rica música Buenas y disfrutando de los ácidos Salud ¿Listo? Juntos más Música Juntos más ¿Listo? Yo lo daré, recuérdame vos, muy bien, 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 muy Pero por favor... Escucha mi lamento, escucha tu amor Y dime lo que siente tu amante corazón Escucha mi lamento, escucha tu mi voz Y dime lo que siente tu amante corazón Si te sientes de ver por mi otra cariño Cuenta el sol, me mira tu juicio Olvida eso vida mía, yo te quiero cada día Cada día más y más Olvida eso vida mía, yo te quiero cada día Cada día más y más Feliz cumpleaños, hermano Mucho gusto, cariño Buenas, bienvenido Salud, salud, Daniel Vamos, vamos a tomar la rica cervecita Para la gente maravillosa del póker Y que siga la música Hay lugares modesto, modesto pero unido Donde existe riqueza, donde existe la envidia Son las santas塊as y la cantita Somos sus amantes, la cantita En el pueblo joven, pueblo joven En el pueblo joven, pueblo joven Onde quiere el papa, otra vez va a desembar Cosima don, de cuenta en el que Siento que te quiero Más y más Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Lo sabes tú, lo sabes tú Muy bien, te quiero Te quiero Te quiero Y todo con la mano cerrida Donde sea la mancha más alegre ¡Celú, celú! ¡Llega su grito! Ahí está la gente chelera Así grino Feliz cumbrado Daniel ¡Echale! ¡Celú! ¡Braudio Escobar! Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene Y a veces son ¡Cumpleaños! Pero mi cosita Junior Bueno Daniel Sí, Chalo Máxima Vamos a unirar tu nombre Y la chela sigue Llegando Pero mi cosita Mosco Pero mentón Te quiero ser de ti Perdóname 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 No me quise vivir, porque te quiero tanto amor Porque mi sueño vive en tu, porque no puedo estar en ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si tú vives tan rodeado de la pobreza Si tú vives tan rodeado de la pobreza Si tú vives tan rodeado de la pobreza Que te estrelle y te muestra la vida Porque soy pobre, soy pobre como tú Y con mi madre, a mi esposa y a mis hijos Si me pide en la vida, y tú no puedo dar Si me pide en la vida, y tú no puedo dar Pero si el lucho no se lucha Y con tu vida fue mi vida Y seguimos, seguimos bailando, seguimos disfrutando En las cámaras de Xiomara Producciones Brian y la nueva resistencia Para que te esperas y nada de corazón A seguir chagaloteando Así Buena Junior Para Romulín, para Marlon Para Gallito Díselo Y creo que tuya no es la verdad Buena Junior Buena Junior Buena Junior Buena Junior Daniel, felicidades mi hermano Felicidades Salud, 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 salud Y seguimos con la transmisión A ver por ahí Tres cervecitas Daniel Daniel Como aquel día En que yo vivía Con tu amigo y yo Y la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño En esa progresa Que fue mi yo Era viento Vuelvese Como ayer Para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Buena chiquilla Nelly La gente brillosa del hueco La gente más chelera La gente más alegre Se volvió grande Milagros Buena Cocholín Buena Cocholín El Rey de Reyes Señor de señores Ahí está para nuestro amigo Bosco Conta las amizadas Compartiendo su rica cervecita Buena Memo Salud, Memo, salud Buena nuestra casita Negrito Mumu Lo veo Lo veo serial A Negrito Mumu Ahí está mi casita Esa Buena Chiquillo Ventol Calmaos Calmaos Que siga la música Buena semana producciones Hasta las últimas con Cocholín Buena Nuestro Amigo Audios Cova Que calidad por Audios Cova Y seguimos avanzando Cumplían y la nueva resistencia De la mano Con Cocholín De la mano de Cocholín Producciones En este lindo cumpleaños Ok Buena mi amigo Gato Ahí está Buena Gatito Lo vamos Si nos vemos Mi hermano Salud Y así viene Y así viene Y así viene Lo nuevecido Buena mi amigo Gordo Toby Fuera 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 Siete Buena Siete Ahí está Para mi cosita Mentol Así Fuera Jesús La gente maravillosa De la peción Lo máximo Para Marlon Salud Mi cosita La gente La gente Del Poké Ahí estamos Y seguimos Hasta que rico Que sabroso Delicioso Eso Y la vamos Para que uno se Para todos los presentes Ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver